No me acostumbro, si es que no me acostumbro, ¡no me acostumbro! Me ha dicho el psiquiatra que no le haga caso, que haga como si no estuviera, pero con estos gritos, coño. Bueno, yo voy a lo mío, porque si no, no es toda la hostia. Coplillas de la paga. Si no fuera por la paga que trincamos este mes, en agosto no llegábamos ni siquiera al día 3. Si en la paga extraordinaria pocos tendrían veraneo, pues con el sueldo pelado no te da ni pa' un cabreo. Si no existiera la paga, ¿de dónde íbamos a sacar lo que cuesta ir a la playa, aunque sea gratis el mar? Y no te quiero decir la cantidad de dinero que hace falta para ir de turista al extranjero. Moraleja, seríamos muy felices todos, excepto Solchaga, si al final de cada mes tuviéramos una paga. Gracias, gracias, talentudos currantes. Alegría, coño, no queréis un pájaro en buenas condiciones. Me voy. Oiga, espere, coño, deje cuidado, hombre, bestia. Que casi me deja impotente, desgraciado. Oiga, es que creí que le daban intenciones de irse. Uy, qué agudo, cómo no, hombre. Con lo que me gusta estar con usted. Uy, quia, quia. ¿Quién ha dicho eso? Se me descoyuntan las articulaciones mías. ¿Cómo se me queda el pie? Mira cómo se me queda el pie, leche. Pues no lo pongo bien, en señal de protesta. A que me gusta estar conmigo. ¿Cómo que si fuera pájara ya le había hecho dos huevos ya a usted? Aunque sean fritos, pero se los hago. O estrellados. Pero, por favor, póngase de pie, póngase de pie. Quieto, quieto, quieto. No me amonto ni dígame las cosas, pero no echen mano, ¿eh? No echen mano, por favor, no echen mano. Que no sé hasta dónde voy a poder aguantar. No echen mano, no echen mano. No echen mano. Échésela a usted. Donde sea, aunque sea en el sitio, aunque no tenga nada. Pero échésela. Déjeme a mí, tranquilo. Déjeme, déjeme, por favor, déjeme. Por favor, por favor. No me deja, no me deja. Diga 33. Mire, mire, oiga, por favor. ¿Cómo quiere que se lo diga? Por favor, oiga. Por favor, oígame, por favor. Por favor. Que todo tiene un límite. Abra la boca. ¡Abra usted luego! Déjeme en paz, hombre. ¿Qué está usted haciendo? ¿Está usted jugando a los médicos y ya le han echado de las televisiones autonómicas? ¿O simplemente me está usted sobando porque es usted un cerdo con tirantes? En último caso, estaría intentando ser veterinario, no médico. Déjame que le vea. ¿Qué hace? ¿Cómo veterinario? Hombre, es un animal. Y usted es una bestia y no me toque. Ni me insulte. Solo falta. Si me vuelve a insultar, va a trabajar usted con la gallina caponata. Toquela, a ver si le da huevo. Mira, coño. Mírale. ¿Qué hace, hombre? Que me va a escoñar una pierna, el bestia este. Oiga, mire. Es que estoy intentando averiguar su edad. Mira, mire. Y no le interesaría más ya averiguar su sexo de usted. A ver si es macho, hembra, travestio o simplemente un hijo de su madre. Rockefeller, ¿no comprende usted que los pajaritos de la tercera edad tienen que tener un cuidado especial? Como ha dicho, que los pajaritos, cuando ya se están cayendo de cascajosos, hay que darle los piñoncitos peladitos, el alpiste pasado por la licuadora y según qué lombrices, usted no puede comer. Porque usted ya es mucarroza. Sí, usted es un capullo, un flot. Dios mío, vaya una noche que me espera que cada noche una novedad. Ahora quiere saber la edad que tengo. 96 años menos que usted. Le da vergüenza, le da vergüenza al pajarito. Le da vergüenza, le da vergüenza. Pues no empieza, le da vergüenza, le da vergüenza al gilipollas. Le da vergüenza. No se preocupe, roquirrito. La madre que lo parió, no lo guarda. Yo también tengo mis añitos. Mira la pinta de huevudo que pone el desgraciado. Usted tiene los suyos, los míos y los de todo el público. Pero yo estoy, pecho tigre. Pecho tigre. Pecho tigre y tiene más tetas que la sabrina, pecho tigre. ¿Yo soy un chaval? Pues dígale a su madre que le cambie de empapadores porque huele a gaga que apesta. Estoy como una rosa. Más que una rosa, un capullo de gracia. La madre que le parió, ahora dice que es un capullo. ¿Y sabe por qué? Como grite, le pego un picotazo en todos los mengues que se acuerda. Zanahorias. Me asusta siempre. Cuando espero el grito, me grita diciendo una chorrada. Siempre me asusta la madre que lo digo. ¿Qué pasa con la zanahoria ahora? Mi secreto. ¿Qué? Dos kilos de zanahoria en ayunas. No cabe duda que la zanahoria afecta al cerebro. ¿Por qué cree que es sustubizco? Tú tienes los ojos ahí montados al aire. ¿A que no come zanahorias? Por eso es sustuna de cesio. Si comiera tres o cuatro kilos todos los días, por lo menos un ojo se le enderezaba. Es que no sé ya qué decir. Se tiene que cuidar. Y yo tengo que cuidar de usted. ¿Por qué? Imagínese que en cualquier programa me estira usted la pata. Por lo menos yo tendría algo que estirar. Rockefeller. Uy, qué tono que irá a decir ahora. Cualquier cosa. Quiere un hijo suyo. Antes era un chaval, luego una rosa, luego tarzán, luego un conejo, y se ha convertido en un palomocojo. Yo le voy a buscar una pájara, que esté de buen ver, aunque usted ve no ve mucho ya. Y usted me tiene que dar un hijo. ¿Por qué? Porque yo le veo a usted muy cascajoso. Y dicen los americanos que el show must go on. Ah, mira. Qué listos los americanos lo que dicen. ¿Y eso qué coño quiere decir? Que el espectáculo debe continuar. Ah, ¿sí? Sí. O nada, se quita usted los pantalones, enseña su miseria, si les cogorce a todo el mundo de risa. No, pero, pero... Gracias, afición. A ver si entre todos le hundimos. Entonces, si un día le daos un tripacircuito, yo tengo un pollito nuevo. Mire usted, pues ni le voy a dar un hijo. Ni va a tener usted la suerte de hacerme estirar la pata, porque por edad, el día que yo estire la pata, usted llevará 300 años enterrado. Y esta es la última noche que le aguanto sus babosadas. Toma, moreno, coplillas de las vacaciones y que le den morcilla todo el verano. Llegaron, gracias, bajos. Si no fuera por vosotros. Llegaron las coplillas, hombre. Llegaron las vacaciones tras un año de trabajo. Y ahora nos vamos al mar para poder descansar y entregarnos al relajo. Que a todos, sin excepción de la vacación, nos mola estar todo el santo mes tirados a la bartola. Para ti, veraneante, sin duda el mayor goce, quedarte por las mañanas en la cama hasta las doce. Levantarte, ir a la playa, bañarte, darte un garbeo, comer, echarte una siesta e ir por la noche a una fiesta y montarte un cachondeo. Pero pa' que lo paséis estos días de primera, debéis hacer con cuidado el viaje por carretera. Porque creo necesario recordaros una cosa. Amigos del Entre Amigos, la vida es maravillosa. Gracias, majos. Hasta el sábado que viene. Felices vacaciones.